Este santo defendió la maternidad de la Virgen María, y gracias a él en gran parte podemos decirle a la Virgen María Madre de Dios. El santo de hoy, 27 de junio, es San Cirilo de Alejandría. Su nombre viene del griego y significa referente al Señor, o bien señorial. Cirilo nació en el año 370. Poseemos pocos datos sobre su infancia y juventud que, se cree, transcurrieron al norte de Egipto, en Alejandría, pero sus obras atestiguan un profundo conocimiento de la Biblia y de los autores eclesiásticos. Posteriormente, se retiró al desierto donde recibió de los monjes la educación ascética, es decir, dejando las cosas materiales. Una vez ordenado presbítero, sacerdote, acompañó a su tío Teófilo, obispo de Alejandría, y al morir éste, en octubre del año 412, le sucedió en su cargo como obispo. Cirilo fue elegido patriarca ante la oposición de muchos. Por su ciencia profunda y por su lucha incansable contra la herejía, con justicia se le tiene como uno de los primeros padres de la iglesia oriental. Te recuerdo que se llama padres de la iglesia oriental u occidental a aquellos que sucedieron a los apóstoles. Combatió con energía las teorías herejes de Nestorio, quien predicaba negando la Santísima Trinidad y la Divina Maternidad de María. Este hombre, Nestorio decía, la Virgen María no es madre de Dios. Este tipo de herejías originaron una tremenda agitación y disgusto entre los cristianos. Como patriarca de Alejandría, Cirilo se convirtió en el abanderado de la interpretación correcta de la religión cristiana. En la carta pastoral que dirigió a sus fieles durante la primavera del año 429, enfrentó y refutó los argumentos de Nestorio y poco después volvió a defender la doctrina ortodoxa en una extensa carta dirigida a todos los monjes de Egipto. Ante la difícil situación creada en Oriente, Nestorio y Cirilo apelaron al arbitraje del papa, que entonces era Celestino, quien convocó un concilio en Roma en el que se declaró a Nestorio hereje. Por su parte, el emperador Teodosio II convocó a los obispos a un sínodo en la actual Turquía en Éfeso, y en ese sínodo se confirmó tanto la divinidad de Cristo. Es decir, no solamente Cristo era hombre, sino era Dios y hombre, y también en aquel concilio de Éfeso se confirmó la maternidad divina de María. Es decir, que María es madre de Jesucristo, y si Jesucristo es Dios, María, por lo tanto, es madre de Dios. En este concilio de Éfeso, San Cirilo fue la figura principal. Murió en el año 444. Que San Cirilo nos ayude a defender la fe y especialmente el dogma de la maternidad de la Virgen María.